La gobernación de Santander informa a todo el departamento acerca de la situación actual que se presenta a causa del virus. Hasta el momento lo notificado sería de la siguiente manera, 451 nuevos contagios, registrándose 90 en el puerto Petrolero, la ciudad de Bucaramanga con 174, Puerto Wilche 5 y Sabana de Torres 5. De esta manera el resultado sería para un total de 9.646 los casos activos por COVID-19 en Santander. Lamentablemente se registra el fallecimiento de 26 personas a causa del virus en Barranca Bermeja 6, Bucaramanga 8, Florida Blanca 5, Girón 5, Los Santos 1, Piedecuesta 1. Sin embargo, es de resaltar que de los 9.646 que se encuentran activos, 10.756 reportan como recuperados. En cuanto a las noticias de COVID registradas en Barranca Bermeja, es importante difundir que 33 personas lograron recuperarse del COVID-19, sin embargo, son 90 los nuevos casos positivos en 43 mujeres y 47 hombres. Es reiterativo el llamado a la responsabilidad y disciplina social con el fin de no bajar la guardia y evitar mayor número de contagios.